Esto es Hennessy Esto es Hennessy Esto es Hennessy Somos el principio de la nueva generación Esto es Hennessy Esto es Hennessy Yeah, esto es Hennessy Somos el principio de la nueva generación Bárbara, Emily, Ángela, Stephanie, Ana, Susana, Verónica, Tiffany, Julie, Judy, Jessica, Hennessy Y todas tienen su marido y por el sonido le di La música ya me tiene aburrido La cabina del estudio estamos que nada más la usamos pa' los tríos Tengo tigres comprándole pamper a los hijos míos Cuando no haya pa' la leche me tiran y yo lo crío Mientras tú alardeas de cuánto te bucas Y no estamos pasando a tu novia como la manguera de la juca Yo no hablo de numerito, eso a mí no me toca Dime pa' qué si mi canal de YouTube tiene su propia boca Atiende porque que yo soy el mejor El mejor de estas jodiendas Rapio lo que vivo, yo no hablo mierda y le frondeo en los temas El envidioso pa' que se ofenda Ya tengo mi casa y tengo mi prenda Y ese sin pegar un tema Cuando yo me meta voy a ser leyenda Sin las B, mamá, cuevo como tú que plagosea Crees que danotes lo digo porque habla duro y bocea Tú nunca ha sido tigre, tú ni el dou lo capea Y cualquiera es mujeriego como tú mancando fea No soy el final, soy el principio Tienen que mamarme el ripio Sueno más que tú en tu propio municipio ¿Qué me importa a mí que tú seas grande? Si con la que tengo en la cintura Tengo a ver más chiquito que al vitio Yo sí me crié en el calentón Él lo mira que un fogón Tú no, tú eres maricón como tontón Tú no eres altita, vete a trabajar pa' Disney Channel Porque le quitaste el puerto a Mickey Mouse Buen rato ¿Dónde está el que no creía? Porque se lo demostré Donde quiera que yo llego Conocen al 06 No tienen argumentos Muchos hablaron de talento Mientras yo subo rápido Ustedes suben lentos Velecitos no tenemos claves Pero de guerra sigue yo En sí tenemos llave Debemos las costuras necesarias Si contamos las mujeres Con la mano fue tan varia Eso focan Que trabajando le callé su boca Yo no soy un profesor Y estoy dando pila de notas Te digo lo que es malo Que no acepta la derrota Y como usted no sirve Se vota Soy como el mañanero Que tienen que dámela Sin hablar mucho Cada verso bajan Como si te están pegando un chucho Yo sabes lo que he hecho Mi cosecha y lo que lucho Ferfe, móntate en el tema Habla fuerte, no te escucho Atento a todos pocos que me guindan Pocos me dieron la mano Y después de malo me tildan ¿Quién estuvo cuando pase Piles luchas que ni en Gildan? Y me ha abierto de la cuenta Que ni unos falsos Jordan Mis manos quieren mochala Nuestra es chala Mi meta quiere tronchala Toda esa gente que ca chala No tienen cotorra Vengan a toparle chala Que el Balbu me mandó Alguien que tiene espada y su ala Siempre ando bendecido Yo muñeco antejío Hasta burú Y cree que me tiene encogido Puedo estar botando pu Y estar lleno de nacido Denme en hilo que este cono Ustedes no han conocido Esto es que decía Que estamos burlados Y el que me apoyó Quiero cojar a su lado El progreso se está viendo Mira que ironía Ahora quiero verle la cara El que no creía Esto es que decía Que estamos burlados Y el que me apoyó Quiero cojar a su lado El progreso se está viendo Mira que ironía Ahora quiero verle la cara El que no creía Esto es Genesí 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 Ey Esto es Genesí 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 Ey Chao Las mismas bestias del pantano Ni los cazadores pueden conmigo El que desgrana a tu mujer Como si fuera un pan de trigo Soy tan criminal Que parece que en una pista vivo Soltando pilas Pues nadie más grande Que el bicho mío De raza y el destino Como Juno no ha nacido El reanuncia de Whatsapp Pero yo lo tengo hasta fijo Sabían que iba a nacer Desde los tiempos los taínos Que iba a decir Ni un psicópata Llamado el Impro Deboche Ya te caché Pa' ganarme Que tú vas a ser G-D Lávate con azú fatal Como ocurrí de tres Soy uno Y valgo por tres G-D Me que me tiene usted Que estoy pasado de caché Y ellos no quieren entender Que cuando freno hay que mirar Ustedes no corren anáflos Yo sin consumir Ustedes vienen Quédase pa' atrás Son copias sin estilo Y menos versatilidad De tanta cotorra Tengo la garganta Está preñada De nueve veces De esta no te salva Ni que te reces No pueden con un tiburón Ni que vengan cien peces Te maté, obedece Poli, ven pa' que me apreces Cometí un asesinato Y saldré por el canal 13 A la pista Yo le estoy dando En su maldita madre El que se cuadre Se fue ponchado Con la curva de Pedro No hay amarre El que quiera plantarse Que se agarre Que estoy dando fiebre Como en los tiempos Los putamagos Esto es Génesis Soy su nemesis Su para Tan falta de cuchara Y de caldero Eso es obvio Haciendo pilerra Atrás de mi patrimonio Yo no hice brujería Ni pacté con el demonio El principio Experto en la materia De dar gripio La cara y el cuerpo Del municipio Ampibio Si lo movimos Porque sentí alivio Porque mi versión tibio Provocan intentos de suicidio Sin luto Matar una Z con el luco Me copian Parece que son clones de Naruto Ferpa se puso bruto Y sacó un Makuto Que tenía clavado Cuando peleaba en grupo Usted supo Que yo soy otra conexión Es evidente Fundiendo oyentes Con ideas De mi mente Cachado con un peñón Dado por los delincuentes A todo el que se pase Con mi gente Sigo puesto Para los míos Eres tú que lo duda Y ustedes se quedan cortos Como si fueran bermudas Tanto que hablan de mí Tanto que me procuran Tú sabes que no soy Kevin Pero mi cotorra dura Es verdad no tengo nada Pero a nadie le debo Las mujeres creen que lucha libre Pidiendo relevo Tuve que apagar la luz Par de veces de nuevo Porque se embalaban Como el Pepe De que saco el huevo Tú Desalma a tu madre Con llave inglesa No soy un huracán De trullo por naturaleza Tengo inteligencia Del que solo observa Tanto raperos animales Esto parece una selva A mí llegó la mamá El ejemplo lírica La prender y detonar Para el hater morirán Somos la grasa que capea No tiente mucho La chiquita que puede Va y te apea Estamos dando la presión Coge tu olla Barriéndote de cero Y ustedes en su demagogia El movimiento Que a todito agobia Si no te duele tanto Como dices Son melodías Manitamos el principio Y somos el final Talento hay de sobra Y lo vamos a demostrar El camino es largo Y nadie nos va a parar Música de calle 100% es calidad Yo El flow de gueta Poniéndolo y eso neta Te pongo a babalonga Como gail en la molleta Te monto puro Sin traseo maneta A ella le duele Si le afino como blanco Y me toco como crieta Somos genes Y el principio Y el final Que el apocalice Así que mejor Cógelo easy Y no vengas Que asará Con tu flow Que está como en crisis En el rap Soy una patana Y ustedes son fucking busy Cojan su orilla Y háganlo suave Con mantequilla Su mujer yo me la robo Sin enseñarle manilla Mientras me siento en el trono Ustedes como un encilla Y en par de meses pa tu verme Tienes que ser con taquilla ¿Dónde están? Los que frontean Que critican Ya la macan Son fronteadores sin rango Que no llegan ni a jugotán Usando código de calle Que ellos mismos inventan ¿De qué te sirvió tanta calle? Si en la acera te matan Cuando te frenes con mi bloque Nada más va a sonar pim pam La sorpresa te va a llegar Cuando yo ejecute sabrán No corren ni a nana ni Hay tanto que te la dan Después que oigan ese verso Van a quererse del clan Cuando se quiere se puede Yo pude porque se quiere Que mangueta tu mujer Es pana sin usar ni un chile Habla mucho Pero no te altere Que yo no tengo una cuija Y se me montan los ceres Haceres Es que tú no puedes frontear Si yo tiro más polvo Que lo jugo ya Yo sé que hablarán Y me criticarán Pero son fracas tan Así que se guayarán Banda Fueron guaremate eterno Que ni feliz sánchez Como tú sale corriendo Así que no hable No sigas compitiendo Como tu diente quemado Hoy que está los repitiendo La nueva generación Bajo mundo calentón No en el alto de chabón Y lo hacemos de corazón Llegale que mi cotorra Suena en el loquitipón La zona está caliente Y de crin en allanación Lo que está sonando Muerte atraco Drogadición Y el menor Liso lo mismo Que dice la canción Y si se te fue la luz Porque te di en un apagón Estoy fundido Prende un plom Me vuelvo monque Locotrón Tú verás que guaba Y a tú el que me venga De guapón Mama si cogí la calle Esa fue mi decisión Si van a hacer así Porque papá No se puso un condón Cogí un vuelo Subi notas Y prendí otro en el avión De costorra Tengo sacos Mi loco Yo tengo pila Porque estas pistas Mi aguante Vine a partirla Panato tan seguro Que tú quieres que yo siga Todos los productores Todos se cagan en una fila Porque Cuando yo acabe aquí No va a quedar nada Que llamen ideólogo Pa' que la venga a reparar Porque tengo un flow Demasiado yagalá No se pueden comparar Hablan y tienen que chupar Soy el sicario En el caco Tengo un diccionario Romero en tu mental Mi loco Yo lo hago a diario Porque me dan unos cuantos Salí el gel y sin diario Que yo tengo un flow Demasiado yagalá Esto es heresí Esto es heresí Yeah, esto es heresí Somos el principio De la nueva generación Esto es heresí Esto es heresí Yeah, esto es heresí Somos el principio De la nueva generación